Se presentaron las listas, hay realmente competencia a nivel consejo municipal y para eso sirven las PASO, para que el ciudadano pueda elegir entre una y otra opción dentro de los propios espacios políticos. Así que para saber qué pasó, qué notas características tiene esta elección, hay mucho periodista que desembarca en la política confirmando una tendencia. Marcos Vizcarra, periodista de actualidad aquí de la ciudad, analista, nos acompaña para explicar este fenómeno. La presentación de los precandidatos a concejal. Marcos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bien, bien. ¿Cómo analizás este momento por el Parlamento Chico? Muchos candidatos, ¿eh? Hay muchos candidatos de la política partidaria y candidatos mediáticos también, ¿no? Sí, señor. Hay para todos los gustos, hay para elegir, sí. Por supuesto. Las elecciones de mitad de mandato ha gustado atípicas, ¿no? En medio de una pandemia vamos a ir a votar. Cuál será la participación, cuántos rosarinos, cuántos santafesinos irán a votar en medio de la pandemia. Y con una elección o una campaña atípica, ¿no? Con poco recorrido territorial, sin actos masivos. E imagino con mucha presencia mediática, porque vos hablabas de los candidatos o las caras conocidas, ¿no? Los famosos que dan el salto y que se vuelcan a la vida partidaria, en este caso de la ciudad de Rosario, para un consejo que va a renovar 13 de 28. Sí. Y unas elecciones que, bueno, bien los decías, ¿no? En septiembre son las internas. Allí se definirán las listas rumbo a las elecciones generales de noviembre. Y este fenómeno que presentó quizás ya por los 90 al menemismo y que después tomó el pro, junto por el cambio, de buscar caras conocidas, personajes mediáticos, ya excede al macrismo o a junto por el cambio. Y va también a la vida del peronismo y del frente progresista con el partido Creo y el oficialismo buscando su primera elección después del triunfo de Hapkin en la intendencia. Fíjate, Marcos, que las más altas autoridades políticas, el intendente y el gobernador, tienen como puntales, como principales candidatos periodistas, ¿no? Es el caso de Ciro Seizas y de Lisandro Cabatorta, respectivamente, ¿no? Exactamente. El frente progresista, esta vez ya con el socialismo en una figura ya no central, sino en retirada después de la derrota en manos de Hapkin hace dos años, eligió... A ver, el gabinete de Hapkin tiene hombres y mujeres de la política, pero también aquellos que no lo son, ¿eh? De organizaciones de ONG, de la vida empresarial, ahí ya fue la primera gran señal de Hapkin que abrió el abanico, no se cerró a lo político, a lo partidario, sino que buscó a lo que él entiende, los mejores hombres y mujeres de la sociedad en su conjunto, y pone a Ciro Seizas ahora en la interna del frente progresista, que en la otra mirada de lo sí, lo partidario, lo territorial, el socialismo y su historia, tendrá como cabeza visible en una de esas internas a Verónica Irizar, que fue ni más ni menos quien perdió las elecciones o las internas a la intendencia de Rosario en manos del propio intendente, de Pablo Hapkin, ¿no? O sea, sí, Marcos, allí están las imágenes de los tres candidatos que integran el frente progresista. Una dura competencia, ¿eh? Porque Verónica Irizar, Miguel Capielo, tienen amplia experiencia de gestión, y allí desembarca Ciro Seizas para competir con ellos. Verónica Irizar fue secretaria de Hacienda de la Municipalidad en su momento también, con el socialismo, candidata, precandidata intendente, ahí hay un núcleo duro del socialismo, otro, otra línea interna del socialismo con mucha historia, con mucho apellido, Miguel Capielo, fue senador... La vieja guardia. ...de Rosario. Claro, la vieja guardia socialista fue senador departamental, fue ministro de salud de la provincia de Santa Fe, y fue un hombre que en más de una elección sonó como posible candidato intendente, primó lo general por lo particular, Capielo en un par de elecciones se bajó, dijo el candidato es este, vamos con el consenso, y ahora dice, bueno, ¿por qué no? En este reverdecer, en esta necesidad de modificar, de refundar el Partido Socialista, yo también quiero mi espacio, y allí va, para volver al consejo, porque también ya fue concejal Capielo. En el otro gran espacio político, en el peronismo, frente de todos, las diferentes vertientes, también, también hay competencia. También hay competencia interna, vos hablabas de Lisandro Cabatorta, el periodista que va por un sector del peronismo, que es el Hacemos Santa Fe, que es el espacio, el armado territorial y político que lanzó hace muy poco tiempo el gobernador de la provincia, Omar Perotti, y después divisiones internas dentro del peronismo. Divisiones internas que tienen, en la corriente de la militancia, al rocismo con Norma López, unido esta vez con otro espacio territorial del peronismo, que es el movimiento Evita, ellos van en esa lista, la de Norma López, Alicia Caballero, la hija del ex intendente Caballero, que va por el Partido del Progreso Social dentro del peronismo, y también hay un cuarto lugar, que es el de la cámpora. El peronismo, esto de todos unidos triunfaremos, lo veremos después de las elecciones internas, porque va con cuatro listas a las elecciones de septiembre. La de la cámpora, la de Levita, junto con la corriente de la militancia, la de Alicia Caballero, y la del caballo del comisario, que es el candidato Cabatorta, que es el candidato del gobernador Perotti. Claro, también hay un histórico del periodismo como Tesandori, que va a competir en estas elecciones, ¿no? Sí, es la primera vez que dice que sí, no es la primera vez que lo tientan para la política, siempre vino por el lado de Juntos por el Cambio, esta vez va por un partido por afuera, de manera independiente, pero Tesandori es otro de los mediáticos que se suma por la lucha política en el Consejo Municipal, exactamente. Y después, Gustavo, está Juntos por el Cambio, que tiene una elección muy importante por delante, porque tiene seis listas en las internas, pero además recordemos, Juntos por el Cambio hace cuatro años, quizás en lo mejor del gobierno de Macri, ganó la ciudad de punta a punta. Fue a Interna, es una Interna muy importante entre Roy López Molina y Ana Laura Martínez, Interna que gana por muy poquito margen Roy López Molina, pero que luego en las elecciones generales se juntan y ganan todos los distritos de Rosario, a excepción de Empalme Granero, distrito que ganó, sección electoral que ganó Roberto Zucerman. El resto de los barrios de Rosario, desde los más pobres, los más marginales, hasta los más ricos, lo ganó Juntos por el Cambio, elección que hizo, que pusiera seis bancas, que se quede con seis bancas en el Consejo, son las seis bancas que hoy deberá revalidar en las próximas elecciones y que tiene seis listas por delante. Las más representativas, veías una parte allí, Cardoso, otro ex periodista, Renata Girotti juntos en la lista, en representación de Federico Angelini, el vicepresidente del partido, y la otra de las listas, Agapito Blanco con Agustino Bouza, que quiere volver al Consejo, la ex Leona, y que va por el lado de Roy López Molina, Angelini y Roy López Molina, los dos dirigentes de peso más importantes que hoy se disputan el partido en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Bien, y también esta elección nos trae aparejado la presencia de un ex futbolista, que como ya iniciara Aldo Pedro Poi, luego se sumó Cosoni, y ahora va a competir un ex canalla. Hernán El Zapito Encina, que va por el partido UNITE, UNITE ya dejó a media ciudad contenta con Cosoni concejal, la de Neuls, va por la otra, va por Rosario Central, a ver si Hernán Encina también es concejal, y efectivamente, arrancó Poi, siguió Cosoni, y ahora veremos si es el momento o no de otro ex central como Hernán Encina. Bien, bien. Bueno, Marcos, vos que tenés mucha calle también, que estás permanentemente en contacto con la gente, ¿qué sensación genera esto? ¿Hay interés? ¿Hay apatía? ¿Tanto periodistas desembarcando en la política? ¿Qué te parece que tiene, qué impacto tiene en la sociedad? Dos respuestas. En off te dicen todos los jefes de campaña y los que van a ser candidatos, que están ante las puertas de una elección que puede generar muchas sorpresas, ¿no? Sí. Los 15 meses de pandemia, el desgaste que hay, el descontento generalizado con una parte de la política, puede generar un final abierto en estas elecciones, en donde además, olvídense de esos actos masivos, de cierres de campaña, de discurso al aire libre con actos multitudinarios, va a haber mucha presencia mediática. La segunda batada, la primera, los que eligieron periodistas, jugadores, caras conocidas, saben que va a ser muy difícil instalar un candidato en momentos de pandemia y sin estas características que te contaba, por eso saltaron el paso. Bueno, no hay que instalar a nadie. Ya todos saben quién es, o la gran mayoría, o un número importante de gente, quién es Tesandori, quién es Hernán Encina, quién es Cabatorta, quién es Caballero. Bueno, nos saltamos el paso de instalar al candidato. Una cosa es nivel de conocimiento, otra cosa es intención de voto. Que te conozcan no quiere decir que te voten. Así que allí con esa instancia se va a las elecciones de septiembre. Para mí va a estar muy reñida. No veo a alguien que se corte solo. Hay mucha, como dijiste vos, cara conocida, muy repartido, hay competencia entre los espacios políticos. Así que la ciudad va a tener una elección bastante movidita, Marcos, para cerrar. Una boleta única con muchas caras. Sí. Más de 22 listas. Después vendrá la depuración para noviembre. Pero bueno, habrá que ir a buscar al candidato y marcar con la birome, a ver cuál es el preferido de los rosarinos para el Consejo de Rosario. Por supuesto. Bueno, sigan la radio con su programa. Les dejo un saludo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Abrazo, gracias. Chau, chau. Marcos Vizcarra, entonces, analista, periodista sobre las elecciones que se vienen. Cuánta gente que se quiere dedicar a la política, a mejorar la ciudad de Rosario. Bienvenidos, sean con buenas ideas. Gracias.